Solamente puedo verlo dos ratitos por día y preguntar lo que más puedo y después pedirle a la gente que colabore desde su lugar con no entorpecer la investigación, con si hay testigos y comercios con cámaras, por favor colaboren, porque si bien hay chicos que prestaron declaración y se pudo avanzar con la investigación, está bueno que corroboren las cosas que se van contando y si aparecen videos sería lo ideal porque no fue un accidente.